Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última es Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarte en tus ojos, vente junto a mí Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última es Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarte en tus ojos, vente junto a mí Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última es Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Que tengo miedo, perderte, perderte después Que tengo miedo, perderte, perderte después Lo sé que tengo miedo, perderte después Yo ya sé, ya no me toque, perderte después Gracias.